Si te da tanta pena, recuerda que existen las reconciliaciones. Mi vida, pero es que ya no, ya no creo que no. ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Qué casualidad! Una reconciliación, pero criolla. Ok, no me digas que volvieron. Volvieron. ¿Qué? No me digas que ya se lo vamos a creer. No me digas que Navey la volvió con el pelotero. No. No me digas que Diana Vell volvió a comprar el Mirabal y la Penny quedó dando Penny. No. ¿Y tú volviste con Eric? No. ¿Y tú volviste con Eric? No, ni muerto. No, 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 no. La mami Jordan volvió con Houdini. ¡Wow! 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 Bueno, desde Semana Santa se ve que estaban comiendo pescado. Ella es vaca muerta. ¿Cómo así? ¿Qué mantiene a los tigres? ¿Eso es lo que dice? Ay, no hablen mal de ella, que es amiga de la Pito. Porque como son íntimas, ahora viene la Pito y dice, yo la conozco. No, mi vida, te equivocas. No soy como tú, mi vida. Lo primero que yo no conozco es a Eric. A Eric. Tú eres el que le da, mi amor, importancia a Houdini. Porque nadie le hace coro a Houdini. Si ella es un artista. En ningún programa se ha hablado, mi amor, de que la mami Jordan está con Houdini. Un momento. Yo creo que yo estoy trucho como la perversa escribiendo. Yo acabo de decir que la mami Jordan es un artista. ¿Tú oíste lo que yo dije? Sí. Sáqueme de aquí. Recuerda que en un programa de Europa. Recuerda que en un programa de Europa la presentaron como la gran artista de la República Dominicana. Eres un alacra y una rata. Eres un alacra y una rata. Claro. No hay video en regreso. Pero Houdini no es un mago. ¿Cómo es? ¿Qué me voy a decir? Eres un alacra y una rata. Claro. Houdini está bueno, por lo menos. Dame el volumen a eso. ¿Aro y cebolla quiere? Ahora tengo una pregunta. Cebolla no, qué asco. Tengo una inquietud. Mores, cuando uno come aro y cebolla le queda el bajo en la boca. No, mi amor, porque no necesariamente con la boca pueden hacer todo. Son unos aritos de calamar. ¿Tú no has visto los videos de ella del OnlyFan? No, Mores. No es con la boca que hace las mejores cosas. ¿Y con qué? Ok, ok. Este no fue el mismo tigre que dijo que no volvía con ella, pero ni que le regalaran 19 millones de pesos. Mi amor, mira. Era una habladora que no había vuelto a querer. Porque aunque hoy no sea jueves de recuerdo. Jueves de TVT. Aquí tenemos el video. ¿Cómo? Esa es la tusa. La tusa. De ella. Porque de llamar a la pasada, yo lo puedo hacer. Tú sabes por qué yo a la mami Jordán, si ella va y le pasa algo, yo, yo, ella tiene una hermana que va carísima, Janey, que yo la quiero, la adoro, independientemente de una cosa. Y si algo de verdad grave, yo la puedo llamar a Janey y decirle, fulana, no monta fulana, bien. Pero a la mami Jordán directamente yo no la llamo, porque cuando sus hijos me escribían para saludarme, yo lo saludaba para que ella agarraba. Y subía eso, y dije, mira fulano tirándome, cuando yo nunca había hablado con ella. Entonces, si tú eres ese tipo de persona que para todo tú vas a buscar camera y vaina, yo no voy a estar en eso, ya yo me salí de eso. Entonces, estoy tratando, mira, no estaba haciendo live. No estaba jodiendo con Instagram. No estaba opinando de gente, no estaba hablando de nada. Para ver si ustedes le daban un poco de banda, porque ella también el 21, ya yo tengo como seis meses que me deje de esa jeva, o más, no sé cuándo van, porque no llevo ni contado. Y ella está haciendo su vida y yo está haciendo la mía. Entonces, ustedes cada vez, toda vez que pasa una vaina por allá, vienen a decírmelo a mí como a dame que era ella. Yo no sé de eso, manito. Yo de verdad no sé de la vida de esa mujer en realidad, loco. De verdad, de verdad. Yo no sé, ataque a... Ay, no, es verdad lo que dice el rapido, uno hace famoso a la gente infame. Quítame eso, quítame eso. Alguno de los tres pesos te dio ese a ti, para que tú lo tuvieras vigente.